Hola a todos y bienvenidos al aula de radiocomunicaciones de la Escola por Barcelona. A continuación vamos a daros una breve explicación de los contenidos teóricos, así como los diferentes cursos que tenéis que hacer en función de si queréis sacaros el patrón de navegación básica o el patrón de embarcaciones de recreo y los horarios que tenéis que hacer en simulador para poder conseguir esta titulación. Como podéis ver, para patrón de navegación básica no tenéis que sacaros ningún certificado de operador concreto, simplemente pasando por nuestro simulador homologado por la Dirección General de Maina Mercante, podéis obtener a través de la escuela esta certificación. Si por el contrario lo que pretendéis es obtener la titulación de patrón de embarcaciones de recreo, lo que hará falta será hacer un curso formativo de 12 horas, 4 horas de teoría y 8 horas de práctica que serán precisamente en este simulador donde tenemos una estación costera y cuatro estaciones de barco y tendréis que aprender a implementar y a realizar comunicaciones radiomarítimas. Lo que podéis ver en la pizarra es el desglose que el Real Recrepo 835-2014 establece como materia obligatoria para conseguir este certificado y está estructurado en cuatro puntos básicos y elementales. El primero, conocimiento de las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo, entendido por servicio móvil aquella recepción, transmisión de radiocomunicaciones para unos fines específicos en telecomunicaciones. Si hablamos del mundo marítimo, ese servicio móvil será el servicio móvil marítimo como parte integrante de una arquitectura de comunicaciones que se conoce con el sistema mundial de socorro y seguridad marítima que abarca a todos los equipos y todos los procedimientos que se dan a nivel internacional en el ámbito marítimo. En segundo lugar, tendremos que hablar en el punto B y tendremos que conocer los diferentes equipos que tendremos que utilizar, tendremos que obligatoriamente llevar en nuestra embarcación para que en función de la zona de navegación vayamos adecuadamente equipados y la capitanía magnética nos haya despachado convenientemente el barco y poder estar en ese sentido cubiertos en el ámbito de las comunicaciones. En tercer lugar, hablaremos de los procedimientos de explotación, apartado C. Los procedimientos de explotación no son ni más ni menos y están materializados en los procedimientos radiotelefónicos. Son comunes a todos los equipos de comunicaciones por voz y lo que pretenden es cómo y de qué manera debemos establecer una comunicación buque-buque o buque costera para hacerla según el procedimiento y adecuadamente. El último apartado será el D y hablaremos de reglamentación. La reglamentación incorporará en nuestro ordenamiento a través del Real Decreto 1185 del año 2006 el reglamento de radiocomunicaciones aplicable a todos los buques civiles españoles y comentaremos qué buen uso tenemos que crear los equipos de radio, qué tenemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer para entender un buen uso de los equipos en comunicaciones. Aparte de todo esto, os facilitaremos una serie de material y una serie de conocimientos como son, por ejemplo, nociones sobre radioelectricidad fundamentales para conocer lo que vamos a utilizar en el mundo de las comunicaciones marítimas que son las ondas de radio, conocimiento de su espectro radioeléctrico y la propagación y cómo podemos aprovechar esas características de las ondas de radio para tener una buena comunicación. También os comentaremos aspectos importantes y fundamentales para que conozcáis las componentes o los diferentes componentes que integran los equipos de radio, tanto antena, transmisor como receptor, como las fuentes de alimentación que vamos a tener que utilizar y cómo las debemos utilizar correctamente. Hablaremos de las diferentes identidades, cómo nombrar, según el Servicio de Poder Marítimo, las diferentes estaciones, las estaciones de costera, las estaciones de barco y, por último, cómo establecer una comunicación con el Servicio Radio Médico en caso de que tengamos alguna comunicación de urgencia médica y sea propicio de que la valore un facultativo en tierra. El aspecto último y fundamental será el papel que ocupa el salvamento marítimo a través de la infraestructura que tiene en toda la costa, a través de los centros de coordinación de rescate y los diferentes centros nacionales, centros regionales, centros zonales y centros locales de coordinación de salvamento marítimo y cómo nosotros podemos establecer contacto con ellos para establecer comunicaciones en sus diferentes prioridades, bien sean de socorro, de urgencia, de seguridad o de rutina. Con todo ello, tendréis una visión amplia de lo que es el mundo de las radiocomunicaciones marítimas y podréis utilizar con conocimiento de causa ese equipo tan importante que es necesario cuando nos hagamos a la mar. De hecho, es el único instrumento que va a permitir establecer contacto entre nuestra embarcación y un punto en tierra y, si es preciso, pedir auxilio a través de él. Recordad que las prácticas de radiocomunicaciones tienen carácter obligatorio. Es necesario que vengáis a nuestro simulador y hagáis las horas pertinentes para que el correspondiente formador e instructor firme vuestra práctica satisfactoriamente conforme habéis asistido a clase. Por último, acordaros, venid a clase, estudiar, practicar y seguro que aprobaréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!